No, no nos volvimos gigantes. Pasa que vinimos a conocer una verdadera vida y casi casi una mini ciudad en miniatura de la mano de un artista paraguayo que realiza este tipo de trabajos desde puñecas, casas, palacetes y otros productos más que tienen puro arte. Esto todo es producción paraguaya, que lo hago con todo el amor del mundo. Me fascina lo que hago, amo mi trabajo. Los materiales que utilizo son los materiales que me puedan ser los más prácticos para llegar a la conclusión del trabajo, ya sea madera o MDF. No utilizo mucho fibro fácil. Me diría la gente, bueno, MDF y fibro fácil es la misma cosa, pero el fibro fácil es el aglomerado de madera. El otro es el aglomerado de cartón, que es el que no tiene mucha resistencia, pero usa mucho madera. Y para lo que es maquetas en sí, las maquetas sí se utilizan mucho lo que es cartón, o un PVC o maderas especialmente preparadas para ello. Entonces son diferentes tipos de materiales. Es una pasión que yo ya llevo desde que tengo uso de razones de criatura. Siempre me gustaron las miniaturas, las creaciones en todo lo que es chiquito. Andrés Bustamante trabaja en esto hace por lo menos casi 15 años. Recibe todo tipo de pedidos, como por ejemplo estos dioramas de altares e incluso también de conocidas películas. La gente puede encontrarlo a través del 0985-808-946, que es un número telefónico, y también frente al Colegio Nacional de la Capital para regalar o regalarse este tipo de opción. Gracias por ver el video.